Música 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 Se apuesta mucho dinero En las carreras de caballo Esta paso en Nuevo León Por eso hoy vengo cantando Fue entre el campello y la araña La neta quedé asustada Música Todos le iban a la yegua Invicta siempre ganaba Música Pero esa tarde en la antena Un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas Se le notaba asustada Música Música Fueron trescientas cincuenta Las yardas que se corrieron Música Pero ni así lo alcanzó Al caballo tan ligero Miren que bonito ganó Música Cantaban los invasores Música Me acompañaba mi padre Música El viejón emocionado Cobrando mi compadre Cuadra rodeo ganó